Buenas tardes a todos, ¿cómo es Teo? Yo siempre pregunto cómo está la gente, para que se entienda desde un principio que esto es bilateral, que no les vamos a explicar una cosa que luego ustedes no van a poder contestar. Así que, nada, buenas tardes y bienvenidos al MACBA. Aprovecho para hablar directamente en castellano. Mi nombre es Elvira Yanganíose, soy directora del museo y tengo el privilegio este año de ser también una de las directoras del PEI, junto al artista Caderatia y al filósofo Max Jorge Hinderker Cruz. Como sabéis, desde que empezamos en marzo de este año, de hecho, wow, se pasa todo muy rápido, de marzo del 23, hemos estado haciendo una serie de PEI subverts, que son dentro de lo que llamamos, ¿no? ¿Dónde están los Oasis? Que se dedican a ofrecer a la audiencia de Barcelona, a la comunidad de investigadores, pensadores, y de cualquiera que se sienta atraído por los temas de los que hablamos, de compartir con nosotros unas tardes abiertas, en las que tenemos el privilegio de tener algunos de los profesores que vienen a trabajar con nosotros, profesores, profesoras, profesores, a trabajar con nosotros para debatir un poco más algunos de los aspectos de su trabajo. Le decía antes a Ramón Grosfogel, que tenemos aquí, decía, Ramón, yo no me voy a dedicar a presentarte en media hora, porque tu currículo es imposible, sino que aprovechaba que habíamos estado hablando estos par de días que nos hemos conocido, un poco para presentar lo que estás haciendo en el PEI, que después también, si quieres, tú puedes adelantar cosas, que tiene que ver, en parte, porque es parte de tu investigación de toda la vida, con lo que vas a hablar hoy, pero que de alguna manera también tú hoy haces como un avance de lo que será mañana la sesión de Bandún del Norte, y que de alguna manera ya empezamos aquí. Y entonces, un poco para decir a todo el mundo que estás a punto de ser catedrático emérito, porque hasta ahora, hasta creo que hasta el junio del año que viene, eres catedrático de estudios chicanos y latinoamericanos, en el Departamento de Estudios Étnicos, en la Universidad de California en Berkeley, que además, como veremos, y por la gente que te conoce, pues tú defines tu pensamiento como dentro de una corriente colonial que ha superado a su, digamos, la corriente postcolonial. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ver un poco los momentos que tuvimos en nuestro PEI, en los que estaba, por ejemplo, gente como Achille Mbembe, del que remite a ese archivo colonial, del que tú nos hablas también en términos de una fuerte disolución, si tenemos que pensar en esta posibilidad de crisis terminal de la que tú hablas en tu propuesta de giro descolonial. ¿Qué pasa, como también nos comentas, por una descolonización epistemológica que corrige las deformaciones universalistas? Y hablábamos también en estos días de la importancia de esos otros mundos posibles, entendiendo el límite que tiene este mundo que se genera a través de la modernidad occidental y que solo puede ser posible desde una mirada pluriversal. Y de eso también coincidíamos en nuestro amor por Glissant, gente como Troy Jot, etc. No me quiero extender mucho, decir simplemente que en estos días ha estado hablando de la descolonización del saber y del poder, de la importancia de un ejercicio que ha desarrollado con los miembros del PEI, de los cuatro genocidios, epistemocidios, constitutivos, a una epistemología racista sexista de la modernidad occidental, de la que espero que también nos hable hoy un poco. Y decía que no me quería extender mucho, pero que habíamos encontrado una cosa que quería compartir con todos, dos cosas que quería compartir con todos. Una, que tenía que ver con el Centro de Estudios e Investigación de Diálogos Descoloniales, que es una cosa que es una propuesta de asociación que lleva durante mucho tiempo desarrollando estas escuelas de coloniales en Barcelona, en Granada, en Bahía, en Ciudad de México, en el área sur-sur, entre África, Asia y el Caribe. Que todo esto responde a una insistencia, diría yo, casi vital. Que eso para mí me parece como muy interesante y de la que también espero que nos hables un poco. Y la última cosa que nosotros hablábamos y que tú siempre has comentado, y lo hacíamos ahora mientras repasábamos los libros que tenías en esa bolsa de papel, que a mí yo soy muy curiosa de lo que la gente está leyendo. Y hablábamos un poco del pensamiento negro y de lo importante que había sido para ti, desde tu postdoctorado en París y con ese encuentro vital con intelectuales de diferentes nacionalidades. De hecho, gran parte de tu trabajo también en estudios étnicos tiene que ver no solamente con este entendimiento sobre la política económica del sistema mundial, sino también con las migraciones, sino también con cómo la epistemología está enmarcada dentro de ese circuito en el que hemos crecido muchos de nosotros. Pero decía que una de las cosas que me parecían muy bellas y que de hecho yo tropecé con ella hace unos años cuando el profesor Robin de Kelly hizo un libro precioso que para los que seáis amantes del surrealismo lo recomiendo totalmente, que en inglés es Surrealism, Beige, Black and Brown, o si no se cambia. Yo tengo un poco de dislexia porque soy historiadora del arte y entonces eso pasa. Pero algo así. Y lo interesante es que hace un repaso del surrealismo o de formas cercanas al surrealismo desde el principio del siglo XX hasta el final de la posguerra. Y me parecía como muy interesante porque hablábamos en ese momento de la importancia de una cierta solidaridad de la que Bandún del Norte nos viene a hablar y que mañana escucharemos más, sobre todo con ese enfoque hacia Palestina. Y me vais a permitir que os lea un par de cosas en inglés que me parecían muy interesantes de la introducción que C. L. R. James hace de lo que son el Red Spanish Notebook, los cuadernos rojos de guerra de España, que escribe el surrealista Juan Brea y su pareja entonces Marilou. Y entonces en un momento dado de la introducción que le piden a James en 1937, dice algo así como Catalonia leí de España y por unos meses y por unos meses, al menos el worker y peasant de Catalonia, políticamente inexperienced, thought that the new world had come. The flame has been lit and fascism can pour on it. The blood of thousands of workers can stab upon it and even shifle it for a time. But it will burn underground. It's unperishable and it will blaze again. For Brea and Marilou, despite their eyes for Pinterest personalities, are proletarian revolutionaries. And their little book shows us the awakening of a people. Either Spain must go back to a nightmare of a reaction infinitely worse than the old feudalism or on to the social revolution. And the guarantee of their victory is that for the eager thousands who march through these pages in Referencia Libro, smashing up the old and tumultuously beginning the new, workers' powers emerge halfway from books becoming something that they could touch and see, a concrete alternative to all slavery. We will read this book and keep it, and the laymen will get here, better than in all the spat of the books on Spain, some idea of the new society that is struggling so desperately to be born. And de esa, no, de esa, no sé si hay alguien que lo haya entendido, se lo mando luego, pero me parece como que de esa desesperación por un mundo nuevo que se tiene que generar, un mundo esperadamente pluriversal, también nos hablan tus libros y tus conversaciones, y espero que también nos hablen estos días de Bandung del Norte. Así que con esa reflexión, ¿no?, que es del 37, y parece mentira que estemos tan cerca a esa sensación de desesperación, pero también a esa sensación de despertarnos infinitamente a esa posibilidad de un mundo nuevo, les dejo, y les dejo sobre todo con Ramón. Si me acompañan a darle la bienvenida, muchas gracias Ramón por estar aquí. Muchas gracias, Elvira, por la presentación, pero también por la invitación. Muchas gracias por también el compromiso, porque yo sé que estos temas son temas controversiales, y se requiere cierta valentía para invitar dentro de instituciones MAPBA para abrir el espacio a discutir estas cosas. Yo quisiera comenzar por un poco introducirles el Bandung del Norte, para que un poco tengan idea de lo que estamos inaugurando aquí este fin de semana. Este es el tercer Bandung del Norte que hacemos. El Bandung era una conferencia que se hizo en el año, creo que fue 55, de los países acabados de salir del colonialismo y hacia la independencia, ¿no? Los nuevos países independientes que salen de las revoluciones antiimperialistas, anticoloniales, finales de los años 40, principios de los 50, y hacen esta conferencia en Bandung, la ciudad de Bandung en Indonesia, que era un encuentro de diferentes países donde movimientos de liberación nacional pasaron al poder y estaban intentando construir una alternativa a los dos bloques que existían en ese momento, que era la Unión Soviética y Estados Unidos como las dos superpotencias de la Guerra Fría. Y de ahí sale lo que se conoció después, el movimiento no alineado de países del tercer mundo. Y la agenda era una agenda de descolonización, una agenda antiimperialista de descolonización del mundo. Podemos discutir la historia de eso, sus éxitos, su fracaso, sus límites, y en parte eso es lo que vamos a discutir hoy de alguna manera, porque la invitación es a discutir la diferencia entre antiimperialismo que se manejaba en el siglo XIX y XX y el antiimperialismo del siglo XXI. Entonces un poco ir sobre eso para mirar con un ojo crítico, con respeto, con respeto, pero también con un ojo crítico. Con respeto, porque las personas que se comprometieron su vida a la lucha anticolonial, la lucha antifascista, la lucha antiimperialista, bueno, fueron con toda la sinceridad del mundo a luchar contra esas estructuras opresivas de dominación. Y podemos ahora evaluar, ellos serían los primeros que nos dirían en el siglo XXI, oye, atención, miren también nuestros errores para que lo hagan mejor que nosotros. Y así es como en ese espíritu es que lo hago, con respeto, no para demonizar a nadie, ni para echar a la basura a nadie, sino es que hay grandes contribuciones de esos movimientos al mundo. Y en gran medida, si tenemos, podríamos decir que los procesos de democratización que han existido en el mundo, es gracias a esos movimientos que rompieron con estructuras autoritarias imperiales, con estructuras autoritarias fascistas, etc. Y entonces, en gran medida, esos movimientos democratizan el mundo, y por eso quiero hablar con gran respeto. El Bandún del Norte no es otra cosa que pensar la agenda de ese Bandún del Sur, de antiimperialista, descolonizadora, pero ahora dentro de los imperios metropolitanos, dentro del Norte global. Por eso se llama Bandún del Norte, porque es hacer, en el espíritu del Bandún del Sur, tener una agenda pensando la descolonización al interior de los países metropolitanos del Norte global. Entonces, hicimos el primer Bandún en el 2018, en París, en Saint-Denis, en el norte de París, donde tuvimos una gran participación internacional de personas de diferentes partes del mundo. La mesa inaugural, la abrimos Angela Davis y yo, e hicimos una conferencia de, más o menos, poniendo la agenda del Congreso y eso, y tuvimos una jornada de tres días intensa, donde discutimos estos problemas, que significa descolonizar los espacios metropolitanos del Norte global. Luego tuvimos un segundo encuentro en Bruselas, el año pasado, en esta fecha, que también continuamos con esta agenda, y ahora tenemos un tercer encuentro aquí en el Mazba. Entonces, me toca a mí inaugurar, mañana va a haber otra mesa, que va a ser dedicada más al tema palestino, a las siete de la tarde nuevamente, en esta sala, con, ¿verdad?, en esta sala. Entonces, y François Verguet va a estar aquí, este, Cader, se me va el apellido de Cader, Atia, Cader Atia, que es un gran artista, y que es un artista invitado aquí en el Mazba este año, es también uno de los que va a hablar mañana, junto con François Verguet. Luego, el sábado, tenemos una jornada de trabajo, y de doce a dos de la tarde, está abierta al público, en el Ateneo del Raval, donde vamos a tener una discusión, ya de trabajo, de agendas de trabajo, ese tipo de cosas. Entonces, y la idea es pensar en qué significa la descolonización en el norte global. Esa es la agenda del Bandún del norte. Y esta es una idea que viene originalmente de lo que se conoce en Francia, como el Movimiento de los Indígenas de la República, liderado por Jury Abutella, quien venía pensando esto ya hace mucho tiempo, y en la necesidad de la solidaridad entre los sujetos que viven experiencias de colonización dentro de los imperios hoy. Experiencias de dominación racial o de dominación también nacional, colonial, etcétera, dentro de los territorios imperiales. Entonces, esa es la agenda con la cual Jury Abutella acuñó esta idea, y desde la cual hemos estado trabajando. Jury Abutella va a estar aquí también, va a estar mañana, aquí en Barcelona, y entonces los esperamos también a todos mañana, pero también el sábado al mediodía en el Ateneo del Raval. Y entonces, yo quisiera decir que muchas veces en la literatura decolonial, y esto es un punto de aclaración para empezar, antes de empezar a hablar de esto, hay una, creo que un equívoco, y es que se ha pensado, por mucha gente, que esa red que se ha llamado modernidad-colonialidad, en América Latina, de la cual yo he sido miembro, he sido organizador y todo, pero creo que se han desvirtuado muchas cosas ahí, porque se ha convertido esa red, en una manera de invisibilizar el hecho de que el pensamiento descolonial no empezó con esa red. El pensamiento descolonial empezó mucho antes, en las luchas anticoloniales de los pueblos, y ha habido pensamiento descolonizador producido. Yo siempre digo, desde que Colón se bajó del barco, hay pensamiento descolonial. O sea, esto no es una cosa que se lo inventó Aníbal Quijano, o que se lo inventó la red modernidad-colonialidad, y ninguno de nosotros. O sea, yo quiero insistir en eso, porque muchas veces como que se ha puesto allí la centralidad en la red modernidad-colonialidad, a expensas de las tradiciones y genealogías de pensamiento de la cual bebió esa red, entre ellos los marxismos negros, por ejemplo. Los marxismos negros, yo estoy en récord diciendo que los marxistas negros son los que han producido el pensamiento crítico de muchas teorías que hoy en las ciencias sociales se le atribuyen a otros autores. Y yo estoy en récord en eso, yo tengo un artículo en el número 28 de Tabula Raza, que es sobre marxismos negros, un número especial que yo edité sobre el tema, marxismo negro, pero yo tengo una introducción allí, donde explico, para darles un ejemplo, cómo la teoría del sistema mundo que se le atribuye a Wallenstein, en realidad no es de Wallenstein, es una teoría que viene de Oliver Cox, un intelectual negro de Trinidad Tobago, que en el siglo pasado, en los años 40 y 50, hizo cuatro volúmenes del sistema mundo capitalista, y Wallenstein está en récord diciendo, yo no soy el fundador de esta teoría, a pesar de que todo el mundo lo identifica en mí, pero él está en récord diciendo, yo no soy el fundador, el fundador es Oliver Cox, que es un marxista negro del Caribe, de Trinidad Tobago. Por tanto, la teoría del sistema mundo no es un invento de Wallenstein, es una teoría crítica que viene de la tradición radical afrocaribeña. La teoría, por ejemplo, del colonialismo interno, que muchas veces se le atribuye a González Casanova o a Rodolfo Stabenhagen, pensadores latinoamericanos, no viene de ellos. Viene de Harry Haywood, que era un afroamericano, que en los años 20 ya ha desarrollado toda la teoría del ecologismo interno, incluso mucho mejor que como contemporáneamente se ha teorizado, porque Harry Haywood siempre no perdía de vista la articulación entre raza y clase, cosa que muchas teorías contemporáneas del colonialismo interno pierden de vista y se quedan en la parte de clase y se olvidan de la parte racial. Pero bueno, entonces tenemos también la teoría del mismo González Casanova y Stabenhagen han reconocido públicamente que ellos no son el origen de la teoría del colonialismo interno, que ellos la oyeron y que en unos congresos que participaron por Brasil a principios de los 60 y no sé qué, pero que en realidad ellos no son el origen, ellos lo han dicho muchas veces, bueno, que en paz descanse los dos, pero lo dijeron antes de pasar a otro plano, dijeron públicamente que la gente le atribuye a ellos la originalidad de esa teoría y ellos no son los que la originen. Y la tercera teoría que yo menciono en ese artículo es la teoría de la colonia y el poder, que se la atribuye a Quijano, pero en realidad, si ustedes leen con detenimiento el libro de Cedric Robinson, que se llama Marxismo Negro, y el concepto de capitalismo racial, de Cedric Robinson, esa es la teoría de la colonia y el poder y de ahí la sacó Quijano. Lamentablemente, a diferencia de Wallenstein que reconoció a Oliver Cox, a diferencia de Casanova y Stabenhagen que reconocieron que ellos no fueron los autores de esa teoría, Aníbal Quijano nunca corrigió eso, o sea, nunca aclaró eso, de dónde venía, pero en ese artículo que yo hice yo aclaro de dónde viene la teoría de la colonia y el poder, que no es otra cosa que la teoría del capitalismo racial del libro Marxismo Negro de Cedric Robinson, que acaba de ser traducido hace apenas dos años por traficantes de sueños en castellano, tomó 40 años para que ese libro fuera traducido al castellano. Ese libro salió en 1981 y no se tradujo hasta hace apenas dos años por traficantes de sueños. Entonces, menciono esto un poco para llamar la atención de que hay genealogías de pensamiento que preceden a la teoría de la colonia y el poder y a muchas otras teorías que están ocultadas en el mundo académico en gran medida por algo que nombramos como el racismo epistémico. O sea, cómo el racismo no se da solamente en la exclusión en los mercados de trabajo o en la violación de derechos ciudadanos o cosas por el estilo. El racismo también se da en el plano epistemológico cuando teorías producidas por toda una literatura que viene del marxismo negro, que ahí hay que incluir a Barbara Smith, ahí hay que incluir a Angela Davis, ahí hay que incluir toda una batería de pensadoras del feminismo negro que forman parte de los marxismos negros y que son muy potentes y lamentablemente pues están detrás de muchas de las teorías que hoy circulan en el mundo blanco occidental de izquierda y derecha y sin embargo los autores de estas teorías están invisibilizados. Yo no estoy diciendo esto por una cosa de reglas académicas de que hay que citar y no sé qué, no estoy viniendo desde el lado academicista, estoy viniendo desde el lado de la justicia cognitiva. Nosotros tenemos que tener a hacer justicia cognitiva porque el mundo en que estamos, este mundo eurocéntrico, occidentalocéntrico, se ha dedicado a invisibilizar todas las aportaciones de ese mundo no occidental clasificado como no occidental. Entonces, tenemos que hacer este reconocimiento como parte de hacer justicia epistémica y como parte de visibilizar lo que se intenta invisibilizar. Entonces, lamentablemente, aparecen autores repitiendo cosas que han dicho autores del tercer mundo en el norte global y que aparecen como si fuera el origen de muchas de las teorías que estamos manejando y bueno, cuidado, puse ejemplos de tres teorías pero hay muchas otras, podemos estar aquí toda la noche hablando de muchas teorías que realmente aparecen como si fueran teorías del mundo académico occidental, etcétera, pero en realidad son lo que yo llamo extractivismo, extractivismo epistémico, extractivismo epistémico, el concepto de extractivismo que se usa en la economía política, extracción de productos, recursos naturales, de petróleo, de gas, de oro, de plata, pero yo lo extrapolo al mundo cognitivo y hay también un saqueo de ideas, no es solamente un saqueo de riquezas y eso es lo que yo llamo extractivismo epistémico, como este mundo occidentalocéntrico extrae también, saquea también ideas del otro mundo y las recicla como si fueran de ellos. Entonces, vamos, yo estoy llamando aquí la atención a un problema, un problema que es muy colonial. Bueno, haciendo esa aclaración, quiero ahora entrar de lleno al tema que se me ha asignado, que es tratar de entender los cambios, las diferencias entre el antiimperialismo del siglo XX y el antiimperialismo del siglo XXI. En primer lugar, tenemos que, la primera parte de la discusión yo quisiera dedicarla a un cambio de paradigma. O sea, hay un cambio de paradigma entre el antiimperialismo del siglo XX y el antiimperialismo de hoy. Y ese cambio de paradigma tiene que ver con el debate entre los marxismos, el marxismo eurocéntrico del siglo XX y los marxismos decoloniales del sur global, entre los cuales pongo allí los marxistas negros. Bien, los y las marxistas negras, para ponerlo de otra manera, porque realmente es un cuerpo de conocimiento en el cual hay no solamente hombres, sino también mujeres. Está también Claudia Jones, está también Angela Davis, está Barbara Smith, o sea, hay un cuerpo, está también Salma James, bien, están, o sea, hay un cuerpo de pensadoras que vienen del marxismo negro, que son, es central reconocer y mirar con cuidado, porque están, muchas veces se pierde de vista y se olvidan los orígenes de muchas de estas teorías y por razones de justicia cognitiva hay que llamar la atención y siempre señalar por dónde vinieron estas ideas y cómo nosotros podemos aprender de estos autores y autoras. Entonces, el primer tema es ese debate entre el marxismo eurocéntrico y los marxismos decoloniales del sur global, entre los cuales también habían algunos marxismos latinoamericanos como el de Mariategui, por ejemplo, que era también un marxismo que estaba pensando la realidad de América Latina y que estaba reconociendo el problema de la articulación entre raza y clase en el Perú, por lo cual lo expulsaron de la Tercera Internacional. Fue un congreso de la Tercera Internacional en 1929 y vino con las tesis de que no se podía entender el problema de clase en el Perú, el problema campesino sin entender la jerarquía racial, porque lo que se llama campesino son a la vez indígenas. Entonces decía que hay una jerarquía de clases que se imbrica con la jerarquía de raza del país. Entonces no podemos entender lo que pasa en Perú con el catecismo que venía de la Unión Soviética de clase, clase, clase y lo demás secundario o debajo de la alfombra. Entonces, por lo cual lo expulsaron a Mariategui. Entonces, y también marxismos africanos, marxistas africanos, como por ejemplo Kwame Kuruma, o por ejemplo Biko, o una batería de autores y autoras en África que también abordaron los temas que vamos a desarrollar aquí. El primer voy a tratar de describir de una manera sintética y que pudiera ser hasta simplificada por razones de tiempo, pero voy a tratar de describir lo que es el paradigma del marxismo orocéntrico del siglo XX que pensaba que el problema del mundo era un problema económico y se reducía y se reducía el problema económico a un problema de un sistema capitalista explotador y se entendía que todos los otros males ecologicidio, feminicidio, genocidio, etcétera, vienen de un sistema económico de explotación que es el capitalismo y lo demás es superestructura, el racismo, el sexismo, eurocentrismo, el ecologicidio, etcétera, eso es superestructura y en última instancia el problema y la causalidad de los problemas del mundo en que estamos es el problema del sistema, del modo de producción capitalista, entonces superando bajo ese esquema de infraestructura superestructura, término que Marx nunca usó, eso es una metateoría que toma la figura de un edificio del marxismo eurocéntrico del siglo XX, Marx usó eso una sola vez en un prólogo como una metáfora pero nunca lo usó en su análisis, entonces esto es importante porque el Marx muchas veces que estamos leyendo es un Marx filtrado por el marxismo del siglo XX, ahí está Enrique Dussel en su gran obra maestra que nos descubre un Marx desconocido, Enrique Dussel que nos dejó hace poco pasa a otro plano, Enrique Dussel es ahora uno de nuestros ancestros, pero Enrique hizo una obra magistral, dedicó 10 años a leer la obra publicada y la obra inédita de Marx y nos muestra un Marx desconocido, un Marx que no conocíamos porque gran parte de la obra de Marx nunca fue publicada, son obras inéditas, más de 100 volúmenes en los archivos del Meg en Berlín y los archivos en Amsterdam y esos volúmenes nunca se tradujeron, apenas, o sea, en castellano no tenemos nada, incluso todavía no se han publicado todos en alemán, entonces Dussel es el primer seguidor de Marx, no digo marxista porque no le gustaba que se le dijera que fuera marxista porque estaba muy fuerte asociado el marxismo del siglo XX a una visión eurocéntrica y entonces él decía yo no soy marxista, yo soy un seguidor de Marx, pero no me confundan porque una cosa es Marx, otra cosa son los marxistas, son dos cosas diferentes, entonces, y claro, él nos, en la obra de Dussel nos muestra un Marx desconocido que es muy diferente al marxismo del siglo XX, etcétera, bueno, no me voy a meter por ahí, simplemente le llamo la atención para un poco despertar la curiosidad en este autor y también para que entendamos que cuando se dice marxismo, marxismo eurocéntrico o marxismo decolonial, estamos hablando de interpretaciones muy diferentes, bien, y que han estado ahí en tensión desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que el marxismo más visibilizado sobre todo en un lugar como este, territorio del Estado español o territorio europeo en Estados Unidos, en el mundo occidental, está más asociado o más conocido el marxismo eurocéntrico, es menos conocido los marxismos del sur, los marxismos decoloniales, son menos conocidos, ahora recientemente empiezan a salir obras que nos permiten empezar a tener una mirada de ese marxismo descolonial o ese pensamiento descolonial que muchas veces no necesariamente es marxista, el pensamiento descolonial es diverso, es pluriversal, tiene la diversalidad de la que habla Eduardo Glissant, es decir, hay una diversalidad epistémica en el mundo y no todo pensamiento crítico es marxista, hay una batería de pensamiento crítico que viene también de otras genealogías de pensamiento, eso es importante señalarlo porque esto va a tener repercusiones en lo que voy a nombrar aquí como el nuevo antiimperialismo del siglo XXI, yo tengo un libro que salió por acá hace apenas un año donde hablo precisamente del nuevo antiimperialismo del siglo XXI y ahí señalo toda una serie de temas con más profundidad y tiempo del que voy a tener aquí hoy pero que invito a que los que tengan interés o que les tengan la curiosidad pues que ahí esté ese libro para que lo consulten y entonces volviendo al tema hay un problema de paradigma el marxismo eurocéntrico partía de la siguiente geopolítica del conocimiento veían a Europa expandiéndose ¿no? en el siglo de fines del siglo XV en adelante 1492 Europa se expande y entonces veían a Europa expandiéndose desde Europa expandiéndose o sea la mirada la geopolítica del conocimiento era desde Europa entonces si tú cambias la geografía de la razón y empiezas a ver a Europa llegando ¿bien? en lugar de Europa saliendo ahí tienes dos marcos epistemológicos encontrados ¿bien? me explico si yo miro Europa saliendo y esto yo tenía debates con Wallenstein con Arigi con los grandes pensadores de la teoría de la economía política del sistema mundo porque yo le preguntaba a ellos ¿por qué en la teoría del sistema mundo que ustedes manejan no la que manejaba Oliver Cox la que manejaban ellos ¿por qué ustedes centran todo en el proceso de acumulación de capital a escala global y lo demás es superestructura lo demás es un derivado es un epifenómeno de la acumulación de capital porque todo está centrado en el tema de la acumulación de capital ¿qué pasa con las otras estructuras de dominación? ¿por qué ustedes la dejan en el plano derivado secundario superestructural etcétera? y ellos me respondían algo muy curioso porque me decían no Ramón lo que pasa es que lo nuevo lo nuevo que aparece en el mundo post 1492 es un nuevo sistema capitalista mundial que es un se crea el mercado capitalista mundial con la expansión colonial ellos dicen un primer momento hacia las Américas hacia Vialala y entonces claro el problema es que esas otras cosas como por ejemplo el patriarcado racismo eurocentrismo cristiandad y todas esas cosas ya estaban aquí en Europa eso no es nuevo entonces eso no es nuevo eso por tanto eso no es algo central nuevo sistema que se está creando porque eso ya existía en Europa entonces claro yo me quedaba así pero cómo es posible que me diga que porque eso existía en Europa pues que ya lo dejas de lado cuando estás hablando de la creación de un nuevo sistema mundial con estructuras que no existen en el resto del mundo bien el que existe en Europa no quiere decir que existe en el resto del mundo el peor de los eurocentrismo es el que piensa que la historia local europea es historia mundial ese es el peor de los eurocentrismo asumir y presuponer que lo que pasa en Europa es lo que pasa en el planeta entero eso es un problema epistemológico serio entonces yo decía pero pero que me estás contando si tú me quieres decir que cuando los europeos llegan allá para una mujer indígena en la América pues que pues que el racismo el sexismo el patriarcado de la cristiandad que fue el que se globalizó no fue cualquier patriarcado el patriarcado de la cristiandad que el eurocentrismo la cristiandad misma como espiritualidad como una teología de dominación este el colonialismo la administración colonial todo eso que eso es para ella para para esa para la gente que vive en el otro lado Europa llegando que todo eso es algo que ya que no es nuevo ¿no? porque existe ya en Europa pero si eso no existe allí ¿cómo tú vas a dejar de lado en tu teoría del sistema mundo toda esa multiplicidad de opresiones? entonces lo único que me alcanzaban a decirle era pues es que eso ya existe en Europa pero es que es que el que existe en Europa no quiere decir que existe en el mundo y si estás hablando en un sistema mundo que era la categoría que usaban entonces no me puedes dejar de lado estas otras estructuras de dominación que Europa se lleva consigo en la expansión colonial del mundo entero porque en el resto del mundo estas cosas no existían ¿bien? eso es fundamental tenerlo en cuenta ¿por qué? porque entonces esto va a cambiar epistemológicamente la visión que tenemos del sistema en que estamos porque si es un sistema económico y lo demás es superestructura pues se supone que cambiando el sistema económico lo demás se cambia y se supera todo y resulta que el socialismo del siglo XX fue a la lucha con ese paradigma y terminó en un problema serio porque no logró no solamente no logró superar todos esos problemas que decía que se iba a superar con la superación del capitalismo sino que no se superó ni siquiera el sistema capitalista mismo entonces aquí hay un problema que es lo que voy a tratar ¿verdad? de señalar es que es un problema serio de fondo porque en ese paradigma con el que se hizo se luchó en el socialismo del siglo XX y vuelvo y repito lo digo con respeto a toda la gente que puso la vida allí por la transformación del mundo porque en última instancia estaban luchando por transformar este mundo pero el paradigma ellos serían los primeros que nos dirían hoy en el siglo XXI si estuvieran vivos estuvieran aquí sentados oye no repitan nuestros errores pónganse a mirar con un ojo crítico lo que hicimos porque obviamente no cumplimos los objetivos que tenían no se cumplieron entonces tenemos que mirar esto con un ojo crítico entonces una de las cosas que llamó la atención es el paradigma paradigma ya era un problema porque está pensando el sistema como un sistema económico y todo lo demás es como superestructura y eso viene de la geopolítica del conocimiento desde donde tú estás pensando el mundo lo estás pensando desde Europa llegando o desde Europa saliendo y lo que pasa con la gran parte de los pensadores y pensadoras de la economía política marxista y neomarxista que dibuja una cartografía del poder muy particular es que están mirando el mundo desde Europa saliendo y no están mirando el otro lado de la moneda Europa llegando porque si tú te localizas si tú cambias la geografía de la razón y te localizas en el otro lado de la orilla y ves a Europa llegar entonces se te visibiliza un montón de jerarquías de dominación que llegan con la expansión colonial simultáneamente con la formación del sistema capitalista global o sea cuando Europa se expande que es un primer momento de la expansión colonial y esto es un tema que lo he tratado en el seminario aquí que cuando esté online van a poder mirar eso porque para mí la expansión colonial lo que se ha llamado como la era de la expansión colonial europea empieza con la expansión colonial de la corona aragonesa en alianza con la corona castellana en la conquista de Al-Ándalo ese es el primer momento de la expansión colonial bien en la península ibérica no tengo tiempo de elaborar esto aquí pero está en el curso que di aquí en el MACBA esta semana con lujo de detalles tengo muchos videos por ahí también para los que quieran consultarlo sobre ese tema pero lo importante es que los métodos de conquista que se usaron en la conquista de Al-Ándalo se extrapolaron a la conquista de la América y se han extrapolado al resto del mundo y por eso estudiar la conquista de Al-Ándalo yo lo estudio como el significado histórico mundial de la conquista de Al-Ándalo porque es allí donde se se ensayaron los métodos de conquista y colonización que se van a usar por los próximos 500 años el que tenga dudas simplemente los invito a ver una sola cosa porque tengo una lista de cosas que podemos ir sobre ellas pero no tengo el tiempo de desarrollar aquí pero una sola cosa observen como en Al-Ándalo es la primera el primer laboratorio de colonialismo de población en el mundo moderno a qué me refiero colonialismo de población colonialismo de explotación hay una diferencia entre los dos el colonialismo de explotación el colonizador quiere explotar la mano de obra de los colonizados y por tanto tiene interés en alargar la vida lo más posible a los colonizados aunque luego se mueran jóvenes de tanta explotación pero no busca asesinarlos hoy porque lo que quiere es explotarlo para saquear económicamente el lugar saquear el lugar explotar transferir riqueza del sur al norte acumular capital pero el colonialismo de población es muy diferente es un colonialismo que busca la limpieza étnica del territorio suena familiar la limpieza étnica del territorio yo voy a sacar el interés del colonizador es quedarse con sus tierras con sus propiedades con sus viviendas entonces sacar al colonizado del medio y eso siempre está altamente asociado con genocidio ¿por qué? porque el colonizado siempre en una situación de colonismo de población no se va a dejar arrebatar sus tierras sus riquezas su familia sus cosas así porque sí sino que va a resistir y eso entonces ¿qué ocurre? es un proceso violento porque el colonizador viene por métodos violentos a sacar a la gente por la fuerza del territorio y ahí vienen las matanzas las masacres etcétera o sea las películas de Hollywood si se acuerdan de los cowboys de los vaqueros donde aparece el vaquero blanco que es atacado por los indígenas y siempre los indígenas eran los malos y los vaqueros blancos que eran los colonizadores los que venían a practicar el genocidio eran los buenos y los que se están defendiendo del genocidio son los malos ¿ustedes han visto esas películas? bueno pareciera que ahora la prensa está repitiendo las películas de Hollywood en Palestina porque los que tienen derecho a defenderse son los cowboys y las víctimas no tienen derecho a defenderse porque si se defienden son terroristas entonces estamos en las películas de los vaqueros de Hollywood y en eso anda la prensa hoy y espero que me estén escuchando porque estos son unos fake news y unas distorsiones impresionantes el mundo al revés estas son las películas de vaqueros que es lo que estamos viendo ahora en la prensa todos los días con el tema palestino por supuesto entonces el colonialismo de población si ustedes se van a las alpujarras y ustedes se van a Pampaneira ustedes se van a Capileira ustedes se van a todos esos pueblos fueron pueblos fundados incluso la arquitectura de los pueblos sigue siendo de la época de Al-Ándalus son pueblos preciosos vayan allí pero que hicieron llegaron y hubo limpieza étnica los sacaron por la fuerza y ocuparon sus viviendas sus territorios todos con cristianos del norte por eso tiene nombre gallego no porque el proyecto sea gallego el proyecto era la monarquía aragonesa y castellana que están conquistando el territorio de Al-Ándalus y claro era un proyecto de estas dos monarquías luego más adelante los castellanos le dan un golpe de estado a los aragoneses y los sacan del medio y se quedan con todo el pastel de la conquista eso es otra discusión pero es importante decirlo pero en un principio iban juntos bien y entonces en el en el en la cuando ustedes miran en las apujas esos pueblos eso para ponerle un ejemplo porque hay muchos ejemplos que puedes ir a Andalucía hoy y vas a encontrarte con este tipo de estructura de limpieza étnica del territorio bien y ese método de conquista para ponerle un ejemplo eso lo pasaron al resto del mundo hasta el día de hoy en Palestina hasta el día de hoy en Palestina tenemos ese método de conquista ahí eso para ponerle un ejemplo porque es que hay muchos ejemplos que podemos sacar de la experiencia de la conquista de Al-Ándalus para entender el mundo que vivimos hoy lo que pasa es que no hacemos las conexiones de estas cosas siempre desconectamos las cosas y nunca nunca se ha sentido nada porque miramos todo fragmentadamente y no vemos sin embargo fíjense yo hablo mucho y los que estuvieron en mi curso lo escucharon yo hablo de cuatro genocidios epistemicidios cuatro genocidios epistemicidios del largo siglo XVI que son constitutivos a la epistemología racista sexista del mundo moderno y hablo de la conquista de Al-Ándalus que no es una reconquista yo siempre digo hasta que en la península ibérica no se saquen de la cabeza de la R y la E no van a poder avanzar en nada porque ese es un mito del españolismo nunca hubo conquista nunca hubo conquista árabo-musulmana o invasión árabo-musulmana de España eso es un mito de la historia eurocéntrica y españolista ¿bien? mientras esté eso en la cabeza y lamentablemente no es solamente el españolismo el que repite esto es que he escuchado incluso soberanistas de izquierda repitiendo esto y digo pero te estás tragando la historia del imperio contra el cual estás luchando te la estás tragando si estás repitiendo estas cosas te tienes que descolonizar de estas cosas de lo contrario vas a repetir otra vez todo contra el cual estás luchando porque sigues pensando que el problema y los enemigos son los musulmanes que aquellos que los otros te perdiste o sea andas perdido por el mundo entonces bueno es una historia larga de contar que la conté en el curso esta semana para los que quieran escucharlo cuando se lo pongan online pero volviendo al tema la conquista de la expansión colonial fue una expansión civilizatoria ¿por qué? porque no fue solamente que se creó un nuevo sistema económico capitalista global es que Europa cuando se expande se llevó consigo todas las estructuras de dominación que tenían acá en la Europa medieval se llevaron el racialismo que empieza ya con la conquista de de los lo que llaman acá los moros entre comillas y los judíos en la conquista al ándalo ese racialismo empieza por ahí se llevaron para allá el patriarcado se llevaron para allá el eurocentrismo se llevaron para allá la visión dualista de la relación entre humanos y naturaleza con consecuencias nefastas para la ecología planetaria lo discutí en el curso no tengo tiempo de elaborar aquí quizás más adelante pero se llevaron muchas cosas del proyecto civilizatorio de la expansión con la europea que eran proyectos civilizatorios que vienen de acá en un primer momento la cristiandad y más adelante lo que se llama la modernidad occidental que no es otra cosa que la secularización de la civilización de la cristiandad la modernidad es la secularización de una teología de dominación que es la cristiandad bien estoy diciendo cosas aquí muy muy asertivas que no tengo tiempo de elaborar pero otra vez y repito está elaborado en el curso cuando eso esté online lo van a poder ver con lujo de detalles pero tengo también videos colgados por ahí en mi canal de youtube que pueden consultar y escuchar todo esto con más detalles pero es importante decirlo la modernidad el mito de la modernidad es pensar es haber creído que estaba más allá de la cristiandad en realidad no es otra cosa la modernidad que la secularización de las narrativas de la cristiandad el dualismo de la cristiandad hombre naturaleza se seculariza con el dualismo cartesiano hombre naturaleza la idea teológica de pueblo sin alma de Sepúlveda a mediados del siglo XV se seculariza en el siglo XIX con la noción de pueblo sin la genética humana esto es el mismo perro con otro collar bien el mismo perro con otro collar pueblo sin alma siglo XVI en un lenguaje teológico pueblo sin la genética humana en el siglo XIX lo que se llama el racismo científico en el siglo XIX cuando la autoridad de conocimiento pasa de la teología a la ciencia o a las pseudociencias y tienes ejemplos de cómo se secularizan las narrativas de la cristiandad en el mundo moderno tengo muchos ejemplos más no me voy a meter en más pero para decir que la expansión colonial europea no es como fue concebida por los teóricos de la economía política marxista y no marxista entre ellos Wadis Tanarighi y mis colegas en la escuela del sistema mundo de los cuales aprendí un montón y son grandes maestros y los invito a que se los lean no hay que ser oscurantista con los maestros hay que aprender de los maestros y el mejor el mejor regalo que le hace un discípulo maestro es superarlo bien es hacerle la crítica para ponerlo en un plano mejor ¿no? de donde ellos lo dejaron esa es la mejor contribución y digo eso porque en realidad cuando ellos plantean esto de que Europa expandiéndose y no ven Europa llegando entonces se quedan en un paradigma que es muy economicista que entonces piensan el sistema mundo como un mundo o sea sistema mundo capitalista modo de producción capitalista capitalismo global esos son los nombres que se usan en realidad es un proyecto civilizatorio que destruye todas las civilizaciones que se encontraron por los próximos 400 años y se quedó esta civilización moderna capitalista occidental como la única en el planeta entonces hoy estamos en una sola civilización no hay tal cosa como como choque de civilizaciones como decía Huntington porque todas las civilizaciones que existían se las cargaron que hay otras que hay diferentes culturas en el mundo sí que hay diferentes cosmovisiones sí que hay diferentes lenguas sí pero eso no son civilizaciones cuando yo hablo de civilizaciones estoy hablando de estructuras de producción de conocimiento estructuras económicas formas de autoridad política cosmovisiones o sea es un componente de múltiples áreas estructurales que forman una civilización cuando tú las destruyes la gente que fueron los que desarrollan esa civilización pasan a ser sujetos colonizados de la nueva civilización que se impone bien entonces la expansión colonial europea es una expansión civilizatoria bien no es una expansión solamente de un sistema económico esto tiene consecuencias no solo teóricas sino políticas entonces volviendo al tema de la diferencia entre la perspectiva del paradigma entre el antiimperialismo del siglo XX y el antiimperialismo hoy pues hoy hay un entendimiento mucho mayor en el antiimperialismo de hoy de que estamos en un sistema civilizatorio y no solamente en un sistema económico y que ese sistema civilizatorio tiene multiplicidad de jerarquías de dominación que se encuentran enredadas en lo que hemos llamado heterarquía múltiples jerarquías enredadas entre sí heterarquía no hay una sola jerarquía hay múltiples jerarquías que se enredan y eso hay que historizarlo porque el enredo de la jerarquía no va a ser el mismo en el sur de México que en el sur del Líbano que en África que en Asia o que aquí en la península ibérica o sea van a haber enredos de jerarquía diferenciados y por eso hay que historizar estas cosas para ver cómo estas jerarquías se enredan de manera compleja en cada lugar del mundo y no establecer un enredo a priori de que el enredo es así en todas partes no tenemos una multiplicidad de jerarquías de dominación que son capitalistas patriarcales racistas sexistas eurocéntricas pedagógicas ecológicas yo identifico en mi trabajo 16 jerarquías de dominación en los paradigmas de la economía política se identifican dos la jerarquía de la división internacional de trabajo centros periferia que es una jerarquía capitalista y el sistema interestatal global y ya y lo demás es superestructura y lo que yo estoy planteando aquí es otra cosa es que si lo que se expandió no fue un sistema económico fue una civilización con un sistema económico entonces tenemos que hablar de un un sistema global con una multiplicidad de jerarquías de dominación que no es que aparezcan en columnas así es que se enredan de manera compleja bien tú no puedes entender el capitalismo histórico hoy sin entender que si el capitalismo histórico por ejemplo es genocida es porque está organizado desde adentro con lógicas civilizatorias de la modernidad occidental que son racistas y el racismo no como superestructura o debilidad sino como un príncipe organizador de la economía política capitalista y por eso el capitalismo es genocida si el capitalismo es feminicida es porque está organizado desde adentro mismo con las lógicas del patriarcado de la cristiandad y no como superestructura o derivado de la acumulación de capital sino que es la misma acumulación de capital que está organizada desde adentro con estas lógicas civilizatorias de la modernidad si el capitalismo es epistemicida destructor de los conocimientos de otras partes del mundo y que pone allí como superior el conocimiento que viene de Europa sobre los otros conocimientos es decir el racismo epistémico es porque está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias modernas conocidas como eurocentrismo bien si el capitalismo es comunitaricida destructor de las comunidades es porque está organizado desde adentro con la lógica del individuo atomizado bien del mundo moderno si el capitalismo es un sistema destructivo de la vida ecologicida es porque está organizado desde adentro con las lógicas del dualismo cartesiano de la modernidad occidental que produce tecnología destructiva de la vida y eso es un tema para discutir largo pero lo que quiero decir es que el capitalismo realmente existente no el que imaginamos no el que quisiéramos que fuera así o asado el realmente existente el capitalismo histórico está organizado desde adentro por un sistema civilizatorio que es la modernidad occidental la modernidad occidental no es un sistema emancipatorio la modernidad es un sistema civilizatorio de muerte que destruye a millones de seres humanos pero además que destruye la vida a escala planetaria la ecología del planeta la ha destruido la está destruyendo y si no hacemos los cambios necesarios la va a devastar tenemos los días contados en el planeta tierra por eso digo que la descolonización no es una opción la descolonización es una necesidad la descolonización es una necesidad no es una opción porque decir que la descolonización es una opción es como si tuviéramos un menú de opciones al frente de nosotros que son plausibles no es que si no nos descolonizamos de estas cosas tenemos los días contados como humanidad en el planeta tierra tan sencillo como eso desaparecemos como especie por eso es que yo digo la descolonización no es una opción es una necesidad y se hace cada vez necesaria mientras más pasa el tiempo estamos viendo el desastre en que estamos metidos la modernidad es este desastre lamentablemente en el pensamiento eurocéntrico se considera la modernidad como un proyecto emancipatorio claro porque para el 10% de la humanidad la modernidad significó emancipación libertad etcétera pero a costa de que a costa del saqueo a costa del colonialismo a costa de la esclavización a costa de la superexplotación de los pueblos del sur global del 90% de la humanidad entonces como puedes decir que es un sistema emancipatorio si ha sido emancipatorio solamente para el 10% de la humanidad bien entonces aquí entramos en que el cambio de paradigma nos plantea nos plantea lo siguiente el cambio paradigma nos plantea entonces que ya no podemos en el siglo 21 tener un antiimperialismo que deje de lado la dominación de género la dominación de sexualidad la dominación racial la dominación epistémica la dominación ecológica la tenemos el antiimperialismo del siglo 20 con el paradigma reduccionista marxista economicista que yo estoy aquí nombrando el marxismo eurocéntrico no los marxismos decoloniales el marxismo eurocéntrico privilegiaba entonces la parte económica y dejaba de lado todo lo demás hoy día el antiimperialismo del siglo 21 no puede repetir ese esquema porque estaríamos repitiendo un esquema que en gran medida se hace cómplice del mismo sistema contra el cual están luchando porque si tú estás luchando contra el capitalismo histórico y te organizas de manera racista contra ese sistema de manera sexista de manera homofóbica de manera eurocéntrica de manera cristianocéntrica de manera ecologicidad dualista cartesiana y tú repites todo eso estás estás reproduciendo todo contra lo cual estás luchando porque estás reproduciendo las mismas lógicas que organizan el sistema que tú quieres destruir para crear otro mejor y entonces eso pasó con los movimientos antiimperialistas del siglo 20 que venían de una matriz de ese marxismo eurocéntrico que estoy describiendo aquí y al dejar de lado todas esas otras lógicas nunca pudo realmente transformar el mundo de la manera como deseaban porque en la misma lógica de organizarse contra el sistema al subestimar una serie jerarquía de dominación del propio sistema civilizatorio que organiza el capitalismo de una manera particular entonces estás reproduciendo en la misma manera como luchas contra este sistema los mismos problemas que organizan el sistema te fijas no sé si me están siguiendo entonces no podía no se podía vamos con ese paradigma no vas nunca a cambiar nada al contrario ¿qué pasó? terminaron con capitalismo de Estado así terminó el socialismo del siglo XX con capitalismo de Estado que luego se convirtieron en capitalismo privado y ya vimos todo lo que pasó y entonces ese es un elemento central que hay que por tanto estos temas como género sexualidad clases raza todas estas múltiples opresiones las tenemos que tener allí como elementos centrales en la organización contra el sistema pero al mismo tiempo llamó la atención a lo que llamamos el imperialismo interseccional ¿qué es eso? esto es importante porque tenemos formas sofisticadas de dominación por parte del sistema imperialista mundial hoy entonces hoy si ustedes se miran las páginas de la embajada americana en muchos lugares del mundo están subsidiando ONGs y movimientos etcétera feministas antirracistas indígenas o afro movimientos ecologistas movimientos o sea todas estas jerarquías de dominación que yo nombraba aquí ahora el mismo sistema que produce esas patologías sociales ¿no? de opresiones de dominación de super explotación de desigualdades de pobreza de genocidio ese mismo sistema tiene la perversidad ahora de subsidiar la oposición a eso entonces yo le llamo el imperialismo interseccional porque ahora están subsidiando eso pero con una agenda perversa es decir todo lo que sea feminismo que no sea antiimperialista todo lo que sea ecologismo que no sea antiimperialista todo lo que sea incluso hasta anticapitalismo que no sea antiimperialista lo subsidian para dividir precisamente a los movimientos antisistémicos y para fortalecer las corrientes de opositora a esas múltiples opresiones que no van contra el sistema civilizatorio que se quedan peleando así como en una rueda así de la que no salen nunca por las migajas dentro del sistema y no se plantea un cambio sistémico estructural sino que se queda en unas políticas identitarias por lo que se llama el identity politics y que no no sale de ahí para hacer un cambio sistémico estructural bien entonces ¿qué pasa? cuando viene el golpe de estado con Trevo Morales ¿no? en Bolivia pues de momento aparecen allí ONG ecologistas financiadas por las fundaciones del imperio por la misma embajada etcétera diciendo que Evo Morales merece caerse por un mal gobierno porque quemó las amazonas sabemos que la quema de amazonas fue producto de la política de Bolsonaro en Brasil pero no acusan a Evo Morales en medio o sea un mes antes del golpe de estado para neutralizar a mucha gente que que está con Evo Morales etcétera pero para desprestigiarlo en medio de un golpe de estado bien entonces aparecen allí ecologistas gente de izquierda etcétera atacando Evo Morales porque es un mal gobierno porque quemó las amazonas esos son fake news pero como el imperio ha subsidiado el imperio interseccional pues y aparecieron también feministas que no son antiimperialistas también atacando Evo Morales en medio del golpe de estado porque es machista porque es este es un tipo es un mal gobierno porque es machista es patriarcal es no sé qué mientras tanto es un golpe de estado de la elite blanca criolla boliviana que está masacrando a los pueblos indígenas y a su presidente indígena entonces menciono este ejemplo un poco para que vean cómo funciona el imperialismo interseccional y lo menciono porque como nosotros en el mundo decolonial estamos llamando a la lucha antisistémica antiimperialista tomando en cuenta la multiplicidad de opresiones ojo porque también hay del otro lado la respuesta imperial a eso es un imperialismo interseccional que también dice todas estas opresiones las voy a reconocer pero de manera perversa sin antiimperialismo para que se convierta en una cosa identitaria y a la hora de la verdad poderlos movilizar contra los líderes o los gobiernos que nos interesa que se caigan una cosa perversa perversa total entonces menciono estos ejemplos simplemente pero hay muchos ejemplos más sobre esto y entonces lo otro que no podemos hacer en el antiimperialismo del siglo XXI es no caer otra vez en las estructuras eurocéntricas que cayó el antiimperialismo eurocéntrico del siglo XX que era la estructura universalista uno que define para todos que es verdad que es realidad y que es lo mejor para ti y siempre es la epistemología eurocéntrica de hombres blancos occidentales la que se pone allí ahora desde la izquierda a nombre del universalismo uno uni que decide que es verdad que es realidad y que es lo mejor para ti y ahí está el racismo epistémico porque no importa lo que usted diga que es mejor para usted usted no tiene el rango de la misma autoridad de conocimiento que tienen los hombres blancos occidentales entonces usted puede decir no, no lo mejor para mí es esta cosa claro pero si usted es un inferior epistémico del pensamiento occidental océntrico eurocéntrico pues no no importa lo que usted diga que es verdad que es realidad y que es lo mejor para ti es irrelevante porque usted es un inferior su conocimiento es inferior entonces no podemos ahora desde la izquierda o desde el antiimperialismo volver a repetir ese esquema que se hacía en el siglo XX desde un marxismo eurocéntrico que sabía que era verdad que era realidad y que era lo mejor para usted y entonces ahí se reproducían esquemas colonialistas de izquierda ¿bien? entonces hay que movernos hacia un mundo pluriversal pluriversal significa el reconocimiento a la diversalidad epistémica para usar el término de Duarte Glissant es decir el reconocimiento a la diversidad epistémica del mundo y ese reconocimiento a la diversidad el antiimperialismo tenemos en común la lucha antiimperialista tenemos en común la lucha antiimperialista en su sentido civilizatorio que incluye la lucha contra el patriarcado la lucha contra el sistema capitalista de ese sistema imperialista la lucha contra el racismo la lucha contra el eurocentrismo la lucha contra el dualismo cartesiano y el ecologicidio que produce o sea tenemos eso en común pero no no tenemos que tener una solución una sola solución para un mismo problema pueden haber múltiples soluciones para un mismo problema pero en el marxismo eurocéntrico del siglo XX que era fuertemente en lo que se enfocaba mucho del antiimperialismo del siglo XX se caía en esa trampa de pensar que había una solución a un problema y esa solución la definía los hombres blancos occidentales pero ahora de izquierda bien entonces claro se caía ahí en un imperialismo colonialismo de izquierda hasta racismo epistémico porque lo que pensaba la gente oprimida en las zonas del planeta que eran inferiorizadas racialmente pues no tenía ninguna validez usted se quiere liberar usted tiene que leer feministas blancos occidentales usted se quiere liberar usted tiene que leer las teorías queer blancos occidentales usted se quiere liberar usted tiene que leer las teorías del sistema capitalista blancos occidentales usted quiere cualquier eje de dominación usted tiene que leer a los autores canónicos que vienen de Europa de Estados Unidos entonces no que pasa el feminismo no es solamente occidental es un feminismo islámico es un feminismo negro hay un feminismo indígena hay feminismos porque una teoría no puede dar cuenta ni agotar la experiencia vivida de las opresiones de las mujeres en plural en el planeta tierra y el problema es cuando tú tienes yo no tengo problema que el feminismo occidental me diga mira mi teoría me sirve para la liberación de las mujeres de clase media de París y de Nueva York y de Londres vale o de Madrid o de Barcelona yo no tengo problema con eso siempre y cuando no te pienses como universal siempre y cuando tú pienses tu teoría a la luz de algo concreto y deje el espacio a que la experiencia tuya y las teorías que tú desarrollas para tu liberación desde tu experiencia no van a ser la misma que una mujer negra en África hoy o en un gueto de una ciudad en los Estados Unidos bien o la experiencia de una mujer musulmana en un barrio de París o en un país musulmán no va a ser la misma en términos de liberación de la mujer que la que tiene una mujer blanca occidental en París o en Nueva York o en Barcelona entonces tiene que haber diversalidad epistémica en todo lo que estemos haciendo bien y tiene que haber esa apertura hacia pluriversos de sentido pasar del uni al pluri el uni es uno que decide para usted que es realidad que es verdad y que es lo mejor para usted el pluri es entre todos decidimos para todos que es verdad que es realidad y que es lo mejor para nosotros o nosotras bien entonces esto es importante apuntarlo porque el nuevo antiimperialismo tiene que ser pluriversal no puede ser otra vez el esquema universalista del eurocentrismo del marxismo del siglo XX y entonces por tanto pueden haber pensamientos críticos que vengan también no solamente del eje marxista puede venir de espiritualidades por ejemplo hay teología de liberación cristiana musulmana budista etcétera que están pensando críticamente el mundo desde otras cosmovisiones hay teología de liberación en las cosmovisiones hay maratos olavales etcétera que no tienen matriz marxista ni occidental y ahí hay un pensamiento crítico muy potente del cual todos podemos aprender pero si caemos otra vez en la estructura eurocéntrica solamente desde epistemología producida por hombres occidentales es donde va a salir el pensamiento crítico y siempre estamos buscando las preguntas y las soluciones en esos autores y perdemos el resto del mundo pues estamos entonces un provincialismo disfrazado de universal y además estamos en el racismo sexismo epistémico porque estamos privilegiando hombres occidentales y dejando por fuera como inferiores todas las mujeres del mundo porque por ahí no aparecen las mujeres occidentales siempre parecen como inferiores también pero además dejamos de lado el resto del planeta o sea por eso le llamo racismo sexismo epistémico porque también hay un racismo y un sexismo en esa manera de formular el paradigma o la manera de pensar la liberación del mundo que no puede pasar ya por esos esquemas en el siglo XXI necesitamos nuevas estructuras de conocimiento que no vuelvan a repetir el universalismo occidental y que se mueva hacia estructuras de pluriversos de sentido donde podamos dar cuenta de la diversidad del mundo y donde podamos también dar cuenta de cómo el antiimperialismo que se pueda dar en el sur del Líbano no va a ser el mismo que se da en el sur de México cómo va a haber diferentes modos de antiimperialismo y de lucha dependiendo de contexto dependiendo de cosmovisiones diferentes dependiendo de muchas cosas que no podemos volver a ese esquema de un modelo universal de liberación para el mundo del cual todo el mundo tiene que encajar allí eso se acabó porque eso es repetir ahora desde la izquierda un modelo imperial colonial de supuesta liberación que termina colonizando a los mismos sujetos que tú planteas liberal que tú llamas a la liberación entonces yo creo que son las 8 y 20 voy a bueno y claro un último punto es tiene que ver con lo que está pasando en el mundo hoy que es el genocidio en Palestina el uso de los mecanismos financieros para bloquear países para sancionar países que no necesariamente se amordan a los intereses de los imperios occidentales y que eso está creando una situación hoy día en el mundo muy explosiva porque por un lado tenemos un genocidio en vivo y a todo color pasando en nuestras narices donde todo el sistema mundial de naciones judías de derechos humanos todo eso pues vamos eso está prácticamente se aplica como un doble rasero para los países que les interesa pues lo aplican cuando quieren un gobierno que lo quieren tumbar o desprestigar usan lo de derechos humanos cuando un gobierno que es amigo de occidente entonces se hacen de la vista larga aunque sea un genocidio descarado como el que estamos viendo en Palestina hoy y luego el tema de las el uso de las sanciones el uso de los bloqueos económicos el uso vamos quienes sufren ahí son los pueblos no en las élites que tú te crees que estás penalizando son los pueblos los que terminan pagando los platos rotos de toda esa manipulación y claro el tema ahí es como hay países que intentan romper con las cadenas de la dominación imperial en el mundo hoy no solamente países que están cuestionando el orden existente sino un país como China que sencillamente está compitiendo de tú a tú dentro del sistema capitalista mundial y claro en el momento en que se mete a poner en cuestión las las reglas de juego donde ahora los occidentales no pueden competir con China en las reglas de juego pues ahora se saltan las reglas de juego y ahora acuden a que a sanciones ahora acuden a bloqueos ahora acuden a provocaciones militares y cosas así que están poniendo a la humanidad ahora mismo en peligro estamos viendo la generación de guerras que están fabricadas bien en occidente con el propósito de quitar del medio lo que ellos consideran que es competencia para ellos y como hoy día occidente ya no compite como competía hace 50 años pues tienen que acudir al juego sucio y tienen que acudir a provocaciones militares a bloqueos a sanciones a cosas así porque ya no puede competir occidente de tú a tú con las nuevas economías emergentes entonces están violando las mismas reglas de juego que ellos mismos han puesto al mundo ahora que no les funciona pues ahora se las están cargando y están poniendo creo yo a la humanidad en peligro porque nos estamos metiendo en situaciones muy delicadas donde esto puede vamos estamos a ley de nada de que pueda ocurrir un desastre nuclear a ley de nada de que puedan o sea estamos viendo lo que está pasando en el mundo están habiendo masacres en muchos lugares del mundo mientras hablamos como parte de estos juegos imperiales donde los imperialismos occidentales son como como nenes nenes pequeños con rabieta cuando las cosas no les salen tiran el tablero así y entonces violan las mismas reglas de juego que ellos mismos han puesto al mundo entonces estamos en un momento peligroso para la humanidad y con esto termino y lo abrimos a discusión muchas gracias aplausos 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 hola soy María Berríos y soy directora de conservación y recerca en esta casa y me voy a tomar la plataforma ahora para moderar las respuestas y preguntas y comentarios que pueda tener el público y bueno muchas gracias Ramón y gracias Elvira por la presentación y Elvira quizás va a decir algo antes de que tenga que partir muchísimas gracias sobre todo gracias a todos y seguiremos hablando Ramón nosotros tenemos más días para eso yo hoy me tengo que ir antes entonces te pido disculpas hay una cosa que que has dicho y quiero lanzo la primera pregunta porque siempre sé que es la que más cuesta y luego todo el mundo se anima ¿vale? ¿sí? en la condición por eso lo digo o sea hablas de la pluriversalidad hemos leído Aglizán con 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 su pues desde la diversalidad hasta la noción de opacidad ¿no? y de la posibilidad sobre todo yo creo que en su poética hay muchísimo de casi para mí muchas veces más clarificadora a veces de de un intento quizás porque se mantiene en ese lugar conceptual pero tú lo hablas como dices esto como una certeza que que muy manifiesta ¿no? y entonces para mí quizás la pregunta más difícil que te deberán hacer y reconozco que tengo el libro pero no lo he terminado de leer así que no llega al capítulo en que a lo mejor cuentas algo de esto pero ¿cómo se cómo es posible la pluriversalidad ¿no? en un mundo en el que todavía la razón se atiende desde esa de esa mirada única y en el que y en el que se ha reclamado tantas veces la universal la universalidad como paradigma ¿no? es decir todo el mundo quiere pienso un poco en el Windrush en el momento Windrush ¿no? en el que se produce primero y después y después en la negación de ese momento ¿no? por parte de las autoridades británicas una historia a la que se les resta ¿no? es decir en el momento en el que todo el mundo viaja ¿no? te convierte en ciudadano a Commonwealth ya puedes volver a la madre patria resulta que hay demasiada gente para que llegue a las islas británicas y entonces todas esas condiciones a las que se suponía que se podían someter no se hacen no se acepta entre comillas ¿no? ese mundo plural que se supone que está detrás de esa idea imperial ¿no? del imperio británico con la Commonwealth ¿de qué manera desde este momento aquí y ahora podemos generar una verdadera universalidad ¿no? una visión como dices tú en otros momentos de todos esos mundos posibles muchas gracias es una pregunta excelente yo creo que este mira hay varias propuestas una es la de Glissant que yo creo que dialoga muy bien con la de aunque ellos dos nunca dialogaron porque creo que no se conocieron con la de Düssel de la transmodernidad o sea lo que Düssel le está hablando es hay que movernos hacia un nuevo sistema civilizatorio que sea más allá de este mundo de la modernidad occidental y él le llama por ponerle un nombre la transmodernidad porque él dice todavía no tenemos un nombre con el cual nombrar eso porque estamos apenas en el camino hacia eso y eso sí él habla de él al final de su vida y él pasó a otro plano hace apenas como un mes un mes y medio este él en un seminario dijo al terminar su último curso y su último dijo quizá la palabra para nombrar el nuevo sistema civilizatorio sea él él le llamaba el ecoseno o sea un mundo que ponga la vida como el centro ¿no? y no un mundo como el que estamos hoy que es un mundo donde destructivo de la vida entonces él hablaba del ecoseno un nuevo mundo una nueva era de la humanidad que sea ecoseno donde pongamos la vida como el centro a producción y reproducción de la vida y superemos esta pesadilla de más de 500 años de la modernidad occidental destructiva de la vida vida humana y vida no humana entonces ¿cómo llegar allí? él decía y Lizanne dice lo mismo partir de la diversidad epistémica del mundo o sea no volver al esquema donde uno en este caso occidente decide para el mundo que es verdad que es realidad y que es lo mejor para ti sino él decía todas las culturas tienen un pie adentro de la modernidad y un pie afuera en otras palabras todas las culturas colonizadas tienen dentro del sistema epistémico y su cosmovisión él hace un círculo así y luego ponía pequeños círculos en la línea del círculo y decía mira hay un adentro y un afuera en cada cultura porque todos hemos sido no hay un afuera absoluto a la modernidad occidental porque todos hemos sido tocados por eso para bien o para mal algunos con privilegio otros con el desastre pero todos hemos sido tocados por ese sistema civilizatorio entonces ya no existe una exterioridad absoluta allá afuera intocada eso no existe eso ya pasó a la historia eso quizás en el siglo XVI en el primer momento de llegada de los colonizadores pues había un afuera absoluto en muchos lugares del mundo pero después de 500 y pico de años ya eso no existe entonces él decía pero a su vez la colonización nunca logró destruir completamente las cosmovisiones y las visiones de estos pueblos fueron trastocadas quizás fueron transformadas no de la mejor manera lo que tú quieras pero hay elementos allí que están afuera del círculo desde el cual entonces podemos partir para redefinir ese adentro esto lo estoy diciendo muy abstracto voy a ponerlo en la concreta democracia pues puede haber democracias formas de democracia que sean diferentes a la forma de la democracia liberal occidental que es la que se impone al mundo como la única posible entonces hay otras formas de democracia por ejemplo zapatistas que dicen pues sí democracia pero para nosotros democracia es mandar obedeciendo y el que manda manda obedeciendo a la comunidad y entonces es otro concepto y otra conmovisión y eso se materializa en su caso en lo que ellos llaman los caracoles bien entonces y asimismo en diversas culturas hay formas de la democracia no es occidental el problema con los fundamentalismos del ser mundista es que identifican caen en la trampa del eurocentrismo que impone binarios falsos y el fundamentalismo tercermundista los acepta no los cuestiona y lo que hace es invertirlos así cuando occidente dice la democracia es natural inherentemente occidental y el autoritarismo y el despotismo del mundo no occidental el fundamentalismo tercermundista en lugar de desplazar eso ¿quién te dijo que la democracia si ha habido democracia en las culturas del mundo y en muchos lugares del mundo antes que occidente o sea eso y eso Duce lo trabaja muy bien y lo muestra históricamente en su primer tomo de la política de liberación publicado por Trota pero el punto es fíjate que en el mundo el fundamentalismo tercer mundista es una forma de eurocentrismo invertido porque lo que hace es aceptar ese binario virarlo así y decir sí yo soy autoritario tú eres democrático pero mi autoritarismo es superior a esto o sea invierte la cosa y donde donde occidente dice mi democracia es superior y tu autoritarismo es inferior ellos lo viran así y dicen pues no el mío es superior el tuyo es inferior y eso pasa con él es una forma de eurocentrismo invertido todo el el fundamentalismo tercermundista de corte islámico de corte afrocentrista de corte de lo que tú quieras todos hacen ese ese programa yo lo que estoy planteando es otra cosa en el espíritu de Düssel que es resignificar en el espíritu de los zapatistas por supuesto y de muchos otros movimientos que rompen no aceptan el binario lo rompen y dicen ¿quién te dijo que la democracia occidental? nosotros también tenemos concepto de democracia lo mismo con el tema liberación de la mujer occidente es por la liberación de la mujer y todo el resto del planeta son patriarcales despóticos con las mujeres machistas entonces el 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 fundamentalismo hace así y dice si es verdad mi patriarcado es mejor que el tuyo etcétera ¿no? entonces ¿qué pasa? viene la feminista islámica la feminista indígena la feminista nero y bueno ¿quién te dijo que ustedes mujeres blancas occidentales tienen el monopolio de la liberación de la mujer? aquí hay una una un pensamiento y una práctica la liberación de la mujer en otros lugares del mundo incluso antes de que occidente se pensara como feminismo occidental este y o sea desplazando el binario diciendo este binario es falso ¿ves? en vez de hacerle en vez de hacerle hacia el binario lo que hay que hacer es tirar ese binario a la basura y construir otra narrativa muy diferente que es más más aquí se dice en inglés es más precisa con la historia de los pueblos y dijo eso pasa con liberación de la mujer eso pasa con el tema de la democracia eso pasa con el tema de la libertad o de muchos temas que hay que entonces desde esa exterioridad relativa resignificar para producir un nuevo mundo posible donde donde estamos en un mundo donde otros mundos son imposibles y solamente este es posible y nos tenemos que mover a la transmodernidad donde otros mundos sean posibles y este sea imposible ¿ves bien? perdón tengo una una estrategia nueva porque nos quedan solo 15 minutos y quería asegurarme que haya espacio para las preguntas entonces lo que voy a proponer es que levanten la mano las preguntas que tengamos y que las juntemos porque si no veo que no vamos a llegar y como cortesía para Ramón le paso lápiz y papel para como modo de recordatorio entonces tenemos una aquí después tenemos una allá y a Sel bueno por ahora juntamos esas dos hola bueno muchas gracias por la conferencia quería preguntar dos cosas a ver si puedo hacerlo muy rápido una es sobre para ver problemas en relación a la cuestión de la diversidad me da la impresión de que se parte de una situación en la que se pretende que es posible una especie de equivalencias entre conceptos dicho de otro modo como si la traductibilidad fuera una cosa no problemática y que sobre una misma palabra no hubieran desacuerdos sobre como son comprendidas por comunidades diferentes entonces como poder digamos conocer esa diversidad si nos encontramos con estos problemas y nos podemos sentir entre la tentación de la universalidad de sentir que sabemos quién es el otro porque es como nosotros o está en vías de serlo o el exotismo la exotización que lo ve como una cosa como heterogénea y diferente esa es la primera pregunta y la segunda es sobre la circulación es decir si lo que me hace circular las ideas por decirlo rápido depende de un sistema desde mi perspectiva muy controlado desde el imperio para decirlo rápido como poder hacer circular para conocer el otro esas otras epistemologías cuando digamos que el circuito no no es neutro hola aquí Ramón acá 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 qué tal bueno mi nombre es Nancy soy también miembro del equipo docente del PEI y efectivamente bueno quería un poco no sé si es una pregunta voy a hacer un breve comentario en realidad como para un diálogo que no alcanzaremos ahora pero seguramente en las otras sesiones más mañana y el sábado que tiene que ver con algo que a mí me da problema estoy de acuerdo contigo que creo que los proyectos emancipatorios del siglo XX incluso siglo XIX están imbuidos en la modernidad capitalista patriarcal colonial pero a la vez pienso y lo hemos trabajado mucho en clase hemos traído a gente como Helios Garcés Salma Amaciano y otra gente y yo misma en las clases a recuperar momentos de la historia del siglo XX donde efectivamente esos otros ejes de lecturas algunas desde el marxismo no estructural desde el norte sino los marxismos del sur y como tú decías los marxismos negros pero también los marxismos de otros sures de alguna manera pudieron dialogar intercambiar y crear y de hecho el bandum de alguna manera es como un hilo conductor de todo ello y hubo proyectos y ahí también a veces intento como para borrar justamente nuestro carácter universalista sobre nuestra propia historia proyectos que abrazaron el socialismo desde otros lugares también no este marco del socialismo que además cada vez que lo decimos nos suena al estalinismo soviético y toda su vinculación satelital en el planeta pero hubo otros muchos intentos fallidos en el sentido quizás no tanto desde la estructura misma de pensar ese socialismo sino efectivamente producto del imperialismo y la colonización en gran escala que vivimos hoy la materialidad también del imperialismo es concreto son armas son genocidios son bloqueos son todo lo que conocemos no materialmente hablando y evidentemente aparatos epistemológicos estoy pensando en los años 50 el estado norteamericano creó una serie de proyectos de marco intelectual para expandir justamente formas de pensamiento en todo el sur global empezó por África y Asia y también América Latina de hecho hay un llamado Plan Camelot que aquí hay muchas chilenas que veo por ahí que conozco que intentaron implantar efectivamente en Chile justamente para crear una lógica y ahí creo que la interseccionalidad ya estaba sonando feminismo intentando pensar el mundo del indigenismo desde otro lugar y que de alguna mente esta fuerza que tiene el imperialismo y la colonialidad en su forma más contemporánea pues también estuvo operando y sabemos además que en lo contemporáneo fundaciones como la Rockefeller Open Society etcétera etcétera desde los 60 viene también incursionando en tomar todos esos espacios donde estamos tratando de crear efectivamente otros marcos epistemológicos pues son arrastrados por esta maquinaria entonces a mí sí que muchas veces cuando intentamos hacer esta lectura de qué hacer hoy me interesa mucho abrazar eso que también se intentó hacer y traerlo y un poco como lo que decías tú poder conocer también que hubo intentos a nivel no solamente de organizaciones políticas o estados sino que también de espacios de construcción política revolucionaria que no estaban solamente abrazando ese marxismo occidental europeo o esa forma de un socialismo digamos al estilo stalinista entonces un poco como quería plantearlo también como un lugar de diálogo que me parece que importante hoy no estoy en desacuerdo para nada con lo que tú acabas de decir lo que pasa es que no da tiempo yo me dediqué más a mirar el paradigma y hacer una descolonización de ese paradigma y ahí porque o sea es que estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo o sea yo no tengo ninguna discrepancia en nada o sea que no entiendo dónde está la discrepancia sí vale sí por supuesto un bloque un espacio que efectivamente tiene que ver con esos socialismos muy claros y que a veces se pierde vista que tuvimos y hemos tenido y siguen habiendo los zapatistas las kurdas formas de democracia que están activas y que son parte también de eso que hoy día de alguna manera nos moviliza justamente con respecto a Palestina que ahí está pero por ejemplo el feminismo el movimiento de feminismo negro el movimiento zapatista los movimientos de liberación en lugares como en África por ejemplo o sea podemos ir por el mundo con muchas experiencias de las cuales podemos aprender y de las cuales podemos nutrirnos y de hecho yo me nutro de eso o sea yo cuando hablo aquí del antiimperialismo del siglo XXI estoy nutriéndome de todos esos debates que vienen de movimientos movimientos que se dieron en el mundo lo que pasa es que el tiempo no da para poder cubrir todo ese todo ese material pero tienes toda la razón y estoy completamente de acuerdo contigo este con lo que estás diciendo o sea no tengo ninguna discrepancia este creo que hay muchas experiencias que vienen de los movimientos antiimperialistas en el mundo que son este muy útiles importantes entonces bueno este no yo le pregunté le preguntaba porque no entendía bien donde estaba pero vale 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 hay una pregunta más acá en el piso que la voy a asumir pero voy a contestar también a los sí pero para que no se nos acabe el tiempo creo que es importante que haya espacio bueno primero gracias creo que he aprendido bastante no lo he entendido todo pero voy a hacer un esfuerzo para leer y entenderlo más ¿no? no yo soy simplemente un ejemplo desde no desde el academicismo desde las lecturas sino desde la base base de trabajar desde hace 22 años con con mujeres migradas aquí en el barrio del Raval ¿no? has dicho algunas cosas que yo las siento profundamente porque las vivo cada día hace relativamente poco tiempo nos convocaron a una reunión que habían 15 mujeres de diferentes países dominaban las musulmanas pero también habían de India y era un problema sobre la violencia de género sobre la liberación de la mujer y sobre todo sobre la necesidad o bueno los 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 el servicio de psiquiatría y psicología que funciona relativamente se quejaban de la poca afluencia de mujeres con problemas de violencia o no pero con problemas con duelo migratorio importante a las consultas y de este grupo de 15 mujeres que conozco muy bien porque son alumnas mías salieron dos que estuvieron completamente de acuerdo la una con la otra una era India y la otra era Marroquí que dijeron una frase que desde entonces se me ha quedado clavada y creo que responde bastante algunas cosas que has dicho ¿no? Arti de India dijo ¿cómo queréis que abramos nuestra alma a una psicóloga a una psiquiatra que es de aquí? Nosotras necesitamos porque necesitamos psicólogas y psiquiatras originarias de nuestros países que conozcan muy bien Europa y que estén creen este puente entre nuestras culturas nuestra manera de entender la vida nuestra manera de entender por ejemplo la violencia la vida conyugal etcétera con Europa si no no podemos abrir nuestra alma es por eso que vosotras os quejáis de que de que nosotras no acudamos a vosotras cuando realmente lo necesitamos y Hanan de Marruecos dice estoy completamente de acuerdo es lo que pensamos todas ¿has dicho algo parecido ¿no? de esto de bueno pues simplemente en el comentario bueno sobre el tema del pluriverso esto no es un relativismo de que cualquier cosa vale ¿sabes? porque lo que estamos hablando aquí es que tenemos como yo dialogo con alguien de otra cultura que yo desconozco como yo hago un pluriverso como yo hago alianza política con aquí en un lugar como una ciudad mundo como Barcelona donde hay gente de todas partes del mundo ¿con quién yo me alío en ciertas luchas ¿no? y con quién no si yo no conozco la cultura musulmana porque no soy musulmán si yo no conozco la cultura hindú porque no soy hindú si yo no conozco la cultura no sé musulmán marroquí o la cultura latino de un ecuatoriano o de un peruano ¿qué hago? ¿cómo me relaciono ahí? bueno ahí hay criterios ahí no es cualquier cosa ¿vale? ¿cuál es el criterio? hay diferencia ¿bien? en cómo se va a dar solución a los mismos problemas o sea yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que los conceptos sean iguales tú puedes estar hablando de democracia y yo de democracia pero tú desde tu cosmovisión entiendes una cosa y yo otra pero ¿qué es lo que tenemos en común? la lucha antisistémica yo me voy a aliar con las personas de esa otra cultura que estén luchando igual que yo contra la dominación del sistema civilizatorio imperial en que estamos metidos con aquellos que tengan elementos vamos que puedan estar luchando contra el sistema colonialista capitalista patriarcal racial o sea en diferentes luchas tenemos diferentes aliados pero vamos a tener de criterio la lucha contra estas cosas pero no lo que no podemos hacer en la lucha contra esas cosas es dictarle al que está al lado de nosotros que viene de otra cultura otra cosmovisión etc ¿cuál es la solución que ellos le van a dar a eso? porque no va a haber una solución para un solo problema va a haber muchas soluciones para el mismo problema por eso hablo de pluriverso o sea somos antipatriarcales vale entonces yo me voy a aliar en el mundo musulmán con la feminista islámica en el mundo este afro con la feminista negra en el mundo indígena en las américas o las feministas indígenas o sea que tenemos en común la lucha contra ese sistema de dominación pero ya a la hora de dar soluciones no podemos venir con un universalismo las soluciones tienen que ser pluriversales que tiene todo que ver con lo que la compañera acaba de mencionar aquí entonces no se trata de que ahora vamos a tener los mismos conceptos es que las palabras pueden ser iguales pero significar cosas distintas de acuerdo a la cosmovisión a la cultura a las experiencias etcétera no entonces lo importante es que lo que estemos construyendo como pluriversal tenga en común el anti eso lo tenemos en común pero a la hora de poner soluciones lo que no podemos hacer es partir del uni de que uno le va a dictar a los otros cómo es que se va a solucionar ese problema entonces ahí es donde está creo yo lo de el pluriversalismo que no es un relativismo de que cualquier cosa vale y ahí está también el pluriversalismo que podemos tener palabras iguales con significados diferentes que no vamos a tener el mismo significado para palabras que podemos estar vindicando como similares feminismo feminismo occidental no es el mismo que el feminismo negro no es el mismo que el feminismo islámico no es el mismo o sea son feminismos diversos o sea que no puedes ir con el esquema de que uno por ejemplo Celia Moroz en el estado español que es el feminismo de igualdad que dice el feminismo es de la ilustración o no es ese es el lema de Celia Moroz es un feminismo colonial imperial porque se carga toda la diversidad de los feminismos en plural y de las experiencias de las mujeres del mundo ella descualifica todo feminismo que no sea el de la ilustración en otras palabras si tú no vienes del feminismo de los hombres ilustrados del siglo 18 y de su concepto abstracto de igualdad tú no eres feminista tú eres patriarcal y descualifica a todo el mundo y viene la feminista islam y dice pero si el concepto de igualdad lo tenemos nosotros hace 1400 años de que tú me hablas que ustedes en Europa hayan descubierto porque está en un periodo de oscurantismo donde había una contradicción entre espiritualidad y ciencia en la cristiandad no tengo tiempo de explicar aquí eso se lo expliqué en el curso pero no es lo mismo del resto del mundo nunca hubo contradicción entre ciencia y espiritualidad en las civilizaciones del sur global incluyendo la islámica o sea mientras Europa estaba en un oscurantismo increíble el mundo musulmán estaba floreciendo en ciencia tecnología filosofía y un montón de cosas entonces el concepto de igualdad estaba allí hace 1400 años las mujeres en el mundo musulmán se están divorciando desde hace 1400 años tienen derecho a la propiedad hace más de 1400 años tienen derecho a la herencia hace más de 1400 años entonces de qué me estás hablando le contestan las mujeres musulmanas a ese tipo de pronunciamiento tipo se le amoró que en el mundo de la cristiandad estas cosas son muy recientes que una mujer se pueda divorciar una cosa de hace unos años vamos siglo XX que una mujer pueda heredar o tenga propiedad son cosas muy recientes pero tenemos la arrogancia y tenemos la visión racista de siempre pensar que los que todo el mundo es inferior a lo que tenemos aquí y no nos damos cuenta de lo ignorante que somos no nos damos cuenta de cómo reproducimos una serie de esquemas pues muy racistas epistémicos ¿no? entonces bueno eso era lo que más bien te quería responder a eso circular ideas cómo hacerlo un sistema imperialista bueno pues ahí tenemos que hay múltiples vías ¿no? que se usan mucha creatividad a través de los medios sociales a través de este movilizaciones a través de la acción en la calle a través de hay muchos medios ahí pero claro el bloqueo del sistema de comunicaciones en que estamos enfrentados es brutal es impresionante ¿bien? este yo una de las cosas para ponerte de ejemplo que yo veo aquí que se pone como un tema que es tabú aquí es la guerra de Ucrania ¿bien? entonces yo me sorprende ver gente de izquierda otanista me llama la atención yo que vengo de los Estados Unidos nosotros sabemos allí que Estados Unidos está planeando esta guerra hace varios años o sea y que esta guerra si ustedes quieren ver el libreto de la película de que estamos viviendo hoy en Ucrania véanse el documento de la RAN Corporation ustedes saben que es la RAN Corporation es un thing tank un tanque de pensamiento de la CIA y el Pentágono un documento que está allí tres años antes de la guerra de Ucrania en el 2019 búsquenlo se titula Overextending Russia sobreextendiendo a Rusia está en inglés no está en castellano pero ustedes googlelo y lo van a encontrar ahora mismo pon en google ahí Overextending Russia pdf y te va a salir y léetelo ahí está el libreto de la película porque esto le han dado a ustedes un golpe de estado impresionante el imperio americano el imperio americano provocó todo esto todo esto fue organizado desde Washington provocó a Rusia meterse en esa guerra porque no le quedó otra Rusia bien y eso sería largo de contarles ahora pero eso está allí en el libreto de la película le han buscan el libreto ¿para qué? para sancionar a Rusia y quedarse con el mercado europeo de todas las empresas rusas como ellos ya no pueden competir porque están en crisis en decadencia porque han botado dinero en los últimos 50 años en guerras inútiles mientras el resto del mundo estaba invirtiendo en nuevas tecnologías para las empresas americanas no pueden competir pues acuden al juego sucio entonces ¿qué hacen? provocan esa guerra a través de fake news y a través de censuras en la prensa les hace creer a ustedes que el malo de la película es Putin nosotros que estamos en Estados Unidos y que vemos lo que ellos están planeando desde antes porque si algo tienen imperioamericanos es que planean todas las guerras todas desde el siglo XIX hasta hoy no hay ninguna que no planeen y si ustedes no están al tanto de los planes ustedes se pierden la película y siempre en última instancia aparece allí un pretexto para decir ah nos fuimos a esta guerra porque este es el malo y aquel es el malo pero no es una guerra planeada meses, años antes entonces en ese juego no pueden competir por las vías del mercado pues acuden a la guerra sucia ¿y qué hacen? provocan lo que provocaron allí para que Rusia se meta allí sancionan a Rusia el 40% de las importaciones de la Unión Europea vienen de Rusia o venían ¿ustedes saben qué pastal hay ahí? por usar el término que ustedes usan por acá la pasta que hay ahí ¿bien? eso es impresionante miles de millones de euros ¿y ahora qué pasó? sacaron las empresas rusas y han sido reemplazadas por empresas americanas en el gas en el petróleo en el aluminio en el trigo en cuanta cosa importaban las empresas rusas perdóname un segundito y termino entonces entonces esas importaciones han sido ahora reemplazadas por empresas americanas y ahora ustedes están pagando los platos rostros de ese golpe de estado internacional que hizo Estados Unidos ahí donde sin mover un solo soldado se ha quedado con todo el mercado europeo que antes tenían las empresas rusas y ahora ustedes pagan cinco seis siete veces más caro el gas la electricidad cuanta cosa ahora son ustedes los que están pagando eso y todo el mundo detrás de la OTAN que gane la OTAN que gane la OTAN mientras el bolsillo se les va secando porque las empresas americanas se han quedado con el pastel del mercado de aquí y no son empresas caritativas perdóname esto no son fundaciones caritativas esto vienen a hacer pasta y están vendiendo cinco, seis, siete veces más caros que las empresas rusas y se están cargando la economía europea que era otro de los propósitos que aparece en el documento tumbar la competencia de la economía europea para los americanos tumbar las industrias alemanas que era una de las grandes potencias industriales del mundo que dependía de que el gas barato ruso y ahora están cerrando y yéndose para China porque aquí ya no pueden producir por el costo y ahora hay un montón de gente desempleada vamos abran los ojos Europa abran los ojos que esta guerra es contra ustedes esta guerra es contra ustedes esa guerra es contra ustedes porque es un pretexto para el imperio recolonizar Europa ahora han puertorriqueñizado Europa yo soy puertorriqueño esa película ya yo la he visto ¿sabes? la puertorriqueñización de Europa está pero o sea aceleradísima ya conocemos esa historia por favor y que aquí hay gente que todavía desde la izquierda sea otanista y se esté creyendo todos estos cuentos de hadas que están haciendo por favor Putin es el malo Putin es el malo y mientras tanto la puñalada por la espalda te la está metiendo el imperio americano mientras tú estás entretenido haciendo así Putin es el malo Putin es el malo y te están metiendo una puñalada por la espalda y no te has dado cuenta vamos yo no estoy defendiendo no estoy diciendo que Putin sea un santo no me malentiendan bien pero por favor un poquito de vamos de sentido común ¿no? y un poquito de realismo con lo que pasa en el mundo o sea Estados y un imperio en decadencia y se los está llevando usted hacia el fondo porque ellos necesitan recuperar el mercado y lo están haciendo a costa del bolsillo de ustedes y no se han dado cuenta eso está en el documento vean el libreto de la película vean el libreto de la película Overstanding Russia para que los que los que lean inglés leanse ese documento está allí desde el 2019 tres años antes de la intervención rusa en Ucrania desde el 2019 está allí ¿cómo van a provocar esa guerra? ¿cómo van a hacer para que Rusia se tenga que meter? ¿cómo van a hacer todo? ¿y cuál es el propósito? sacar a las empresas rusas del medio y meterse ellos y claro pero recientemente si se acuerdan hace como un año los alemanes intentaron renegociar en medio de la guerra con Rusia para ver si viene el invierno vamos a hacer el Nord Stream ¿no? tratar de abrirlo otra vez no sé qué ¿y qué pasó? un acto terrorista de Estado volaron el Nord Stream todavía no hay una investigación en la Unión Europea de quién lo hizo ¿se han fijado en eso? el silencio que hay bueno hay un periodista Seymour Hersh muy famoso en los Estados Unidos porque es un periodista investigativo de los pocos que quedan que está es el que denunció este los escándalos de Estados Unidos en los últimos no sé 40 años el tipo está en récord haciendo todo eso pues saca ahora artículos y hasta un libro que viene por ahí mostrando cómo eso fue todo fabricado en la Casa Blanca toda esa la voladura del Nord Stream ¿para qué? y fíjate qué casualidad el mismo día que vuelan el Nord Stream abren el Nord Stream que viene de Noruega el mismo día qué casualidad ¿no? vuelan uno y abren el otro el mismo día ¿y qué viene en ese gasoducto que viene de Noruega? gas americano qué casualidad ¿no? pues por favor abran los ojos porque esta guerra en Ucrania es contra ustedes ese es el tema es contra ustedes los pueblos de Europa y creo que con eso termino gracias quería quería darle las gracias a los técnicos que sé que nos pasamos un poco me disculpo también las gracias a todos ustedes por estar aquí y muchísimas gracias Ramón por recordarnos e insistir en esa pluriversidad de las epistemias en también de alguna manera dislucidar esa diversidad del tercer mundismo y recordarnos que no es una zona geográfica sino un movimiento político y sobre todo que es un pensamiento colectivo y que hay saberes plurales invisibilizados asesinados que vienen de esa colonización de población que tú mencionas que tienen que ver con intentos de exterminio y y por poner aquí sobre esta mesa que creo que tienes que estar siempre en momentos públicos ahora mismo esas resistencias epistémicas de cuerpos y de prácticas de los territorios desde todos los ríos hasta todos los mares muchas gracias gracias gracias